Ayer la vi por la calle, vieras de sueño se siente Después que fui desvallido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser riqueza y corriente Nunca pensó que el destino un día cambiaría mi suerte Ahora que soy obrerito y me visto mi frente Quienes darme regresar conmigo y envarme de riqueza y lo piense Ayer la vi por la calle, andaba toda a golpear Tenía sus ojos morados, tenía su boquita hecha Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho me manda Mejor me mire suelta, tal vez podría perdonarla Anoche vino a mi casa, que me tendrían la mano Claro que voy a ayudarte, porque no doyos de mano Después que cubres tu herida, después que me vas al diablo Ayer la vi por la calle, andaba toda a golpear Tenía sus ojos morados, tenía su boquita hecha Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho me manda Mejor me mire de vuelta, tal vez podría perdonarla Vamos a pasar conmigo y tomen a arriba Porque queremos que queden queridos